Cecilia. Buenas tardes. ¿Cómo estás Cecilia? Aquí ando pisando. ¿Qué vas a hacer pues? A ver qué se hace. ¿Estás sola? Esto costaba güey yo. Ah. ¿Qué madera tienes? Para poner frijoles. Ah, para poner frijoles. Sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí también bien. ¿Y el pie? Ahí anda. Ahí la llevo. ¿Ahí la llevas? Sí. ¿Ya limpias el frijol o lo vas a limpiar? Ya lo limpié. Está bien. ¿Manto? Este es el pueblo. No, mucho frío en la mañana. Frío. Acá también. Sí. Hace mucho frío. Te traigo una despensa, ahí la voy a bajar. Bueno. Te traigo una despensa, ahí la voy a bajar. Sopita hiciste eriza de Cecilia. ¿Eh? Sopita hiciste. Sopa de qué? De video. Ah, ahí todo pasando las cosas. ¿Vale? Huevos. Papas. Sí. Tomate. El café que no falle. Aquí viene más frijoles. Mira, papá. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo aquí? Ah, bueno. Arroz. Lantejas. ¿Te gustan lantejas? Sí. Sí las comemos. Ah, bueno. Aceite. Aceite. Te hagas tortillas, Cecilia. Y voy a hacer ahorita en la tarde. Sí. Maseca. También. Leche. Azúcar para el café. No tenía nada de azúcar para tomar café. ¿No tenía azúcar? No. Se la acabó. Pues casi nada. Ah, qué bueno que te traje. Manteca para la tortilla. Manteca también. Tampoco tenía manteca. ¿No? Atún. Aquí viene más sopa. Mira, una de fideos, una de cunchitas. Ah, bueno. Ay, viento. Siempre cuando vienen. Siempre cuando vengo. Sal. Sí. Mayonesa. Estos cubitos. Estos cubitos son para la sopa, mira. Ah, sí, también. De consomé. Ay, no tenía. ¿No? No. Jabón para bañarse y para lavar. Tienen dos jabones de barra. Ah, sí. Como huele. Palmolive y un kilo de lote. Puré. Ahí anda el otro puré. Otro que creo que se me quedó en el carro. Papel de baño. Sí. Y más papel de baño. Está bien. Está bueno, Cecilia. Sí, todo lo que nos trae. ¿Te cae muy bien? Siempre nos cae bien porque a veces no tiene cosas uno. Y ahí le damos las gracias a la gente que nos manda esta ayuda. Bueno. A todos, muchas gracias. Muchas gracias por seguir esta página. Mira, muy contenta Cecilia con la despensa, ¿no, Cecilia? Sí, muchas gracias a todos. Eres muy agradecida, por eso me gusta venir a ayudarte aquí. Sí. Manuel Valenzuela, ¿qué dice? ¿No lo has visto, Manuel? No, no me voy para allá ahora. Ah, ahorita voy para allá. ¿Yo qué le digo? Ah, él me lo saludas mucho. Ah, bueno. Dile que luego le vaya a la mochila con el suéter. Dejó un suéter aquí el día del velorio y no se lo hemos llevado. Ah, vino para acá. Sí. A ver, saludos a todos. Saludos a la Cristina, a la Margarita. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, Cecilia. ¿Y ahí qué era? ¿Era casa antes, Cecilia? Es acá. Lo andan queriendo levantar de vuelta porque se está cayendo. Ah, mira. Él puso los frijoles y estaban empezando a ir. ¿Vino, Cecilia? Sí, llevo el agua primero, le pongo los frijoles. Ah. Y me quemé. Y me quemé. ¿Y quieren hacer casa? No, la van a tejer de vuelta. Ah, ok. Se está cayendo, ¿no? Sí. Bien, qué suave. ¿Qué te va a caer? ¿Era un jacal? ¿Era un jacal? Sí. ¿Aquí vivían antes? Ellos aquí nacieron. ¿Tus cuñados? ¿Tú señor, tu esposo y tu cuñado? Sí. ¿Y después hicieron la casa? Sí. La van a ir queriendo te echar de vuelta. Ah. ¿Cómo eso? Está suave, pues. Cuando llueve, se reempoja. Me reboblo mucho. Pura piedra, ¿no? ¿Ande? Ay, grande. No le puedes decirle, te voy a dejar. Te vayas, güey. Muchas gracias a todos. Andale, pues. Aquí estamos para servirle. Muy bien. Luego vamos a volver. No me hace más. Gracias. Andale, pues saludos a todos para allá. Muy bien. Me da mucho gusto verte porque siempre estás muy agradecida con la despensa que te cae. Todos los días que nos cae bien cuando nos traen, cuando vienes. Muy bien. Muchas gracias, pues. Andale, gracias a ti de nada. Cuídense.